Mi señor, mi maestro, vive. Recuerdo todos los milagros, todas las cosas que él hizo por la gente. Y él está vivo, él está vivo, pero ¿dónde está? O me lo ha puesto. La lupa, la lupa está vacía. ¿Dónde ha puesto mi señor? Pero si él vive, ¿dónde está? No entiendo, no entiendo qué ha ocurrido. Recuerdo, recuerdo cuando caminaba y mucha gente, multitudes pedían y le decían, Oh, ¿dónde está? Oh, no entiendo. ¿Por qué lloras? Me han llevado, mi maestro. Yo lo entiendo. Él no pereció. Él dejó la tumba, vos días. Oh, mi señor, ¿dónde está? Él no pereció. Me dejó la tumba vacía. La tumba está vacía. ¡Suscríbete! ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.